Nadie me quiere La muerte a mi amor Madre, mi amor Madre, mi amor Madre, mi amor Madre, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Natalia! ¡Caiga, Natalia! Ya la grabamos, caiga, Natalia. ¡Marcha, pila! Vamos a proceder a grabar una canción que se llama... ¿Cómo? Ahí va, Natalia. ¡Natalia! ¡Caiga, Natalia! ¿Estoy saliendo lindo? ¡Bueno! Entonces sí, se imprime. Estamos en el living de nuestra casa hoy para recibir al cuarteto. ¡Hola! ¡Qué sorpresa, chicos, ¿no? Falta uno que está del lado de atrás de la cámara, no es el que está filmando. A ver, toca a alguien. Porque lo que está filmando ahora es una columna. ¡Tocá a alguien, si podés! ¡Tocá! ¡Tocá para demostrar que no está filmando! Como ven, tiene dos marcas y mientras sigue filmando. ¿Cómo ha cambiado mi barrio? ¿Querés tocar? ¡Vamos a ver! Pero en este momento se encuentra en estos momentos en la etapa de éxtasis. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué así! ¡Vamos! 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 ¡Tocá para verla! ¡Vamos! 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 ¡Cuál va a verla! ¿Cómo ha cambiado el paisaje? Ya se equivocó. Hola, buen día. ¿Sabes dónde estamos? En una escena de grabación. Aquí el Cuarteto de Nos está preparando su último CD. ¿Vamos a darle una manita? ¿Dónde se empieza con todo esto, con todas estas penillitas y botoncitos? Se empieza en un lugar que acá no es, que es en la sala de ensayos, haciendo los temas, que fue lo que hicimos este año, que ensayamos. Antes de grabar, que es bárbaro. Y después se empieza ya en la otra pieza, que es el vidrio, tocando batería, y acá, los que estamos acá, tocamos una guía para que Alvarito no se aburra, y grabamos solamente la batería. Y después le agregamos acá los bajos, las guitarras. ¿Eso se graba aparte? Sí, cada uno graba por su cuenta, sino los demás. Escuchando a los demás, pero no con los demás presentes. No tiene por qué estar presente. Y al final se canta ya, de vuelta, y por último, se mezcla todo eso, que está todo separado, como se esperan muchos grabadores distintos, se mezcla todo así a una cosa sola, que es el máster, o ya sea un DAT, que es una cinta digital, o un CD, o lo que sea. Y eso lleva mucho tiempo. ¿Qué pasa si cuando vas a cantar algo de la música que no te gusta, ¿podés volver atrás o ya se queda así? Sí, podés cantar palabra por palabra, nota por nota, que es lo que yo hago, que yo no sé tocar bien la guitarra, por riesgo todo, miento como un loco en el estudio. No lo cuente. Todo el mundo hace eso, no se vayan a creer, sí. ¿Puedes estar de calado? Y ahí entre yo. Ahí es lo que va. Contame, ¿en este CD alguien se flagela, hay un cierre que molesta a alguien o no? No, no, hay muchas cosas. No te voy a adelantar nada, lo que pasa. Sin vencidos ni vencedores, digamos. ¡China! Y un día viene pa'l rancho Le apuestro a mi carancho El chiquero del chancho Y si lo viento se taca Los reños como a la vaca ¡La abuelanza! ¡La abuelanza! ¡La abuelanza! ¡La abuelanza! ¡La abuelanza! ¡China! ¡La abuelanza! No hay un buraco contigo Porque es lo más sano que hay Custa a las mujeres A las mujeres no les gusta el pelotón Ella prefieren pasarse La noche entera Mamá no te podrá pa' conmigo Y está siendo presentado los jueves en el notariado Y bueno, concurrimos, estuvimos presentes allí Vimos y escuchamos además El nuevo disco Para aquellos que han seguido el cuarteto desde sus comienzos O se han enganchado hace 5 o 10 años atrás El cuarteto no los va a defraudar Está dentro de la línea de humor Y está dentro de la temática que el cuarteto maneja Les veo algunas de las noticias Por ejemplo Payaso abusa de cuatro menores con debilidad mental Otra de las noticias que trae esta revista Es Maestro afeminado da a luz Hijo procreado con alumno repetidor Es decir, la temática del cuarteto ronda en el sexo Ronda en el sexo y la infancia Terreno peligroso además Que seguramente va a traer cola Va a traer cosas que se van a decir Va a traerles algunos problemas seguramente Pero si nosotros nos alejamos un poco de este terreno Y pensamos el espectáculo y el disco del cuarteto Exclusivamente desde el ángulo del humor Entonces estamos frente a un trabajo realmente estupendo Muy divertido Que por otra parte en escena Nos propone distintas cosas El cuarteto en escena propone no solo el espectáculo cantado No solamente sus cambios de vestuario Sino también la introducción de videos A través de los cuales vamos enterándonos de algunas noticias Las vamos ampliando, se podría decir, las noticias Y también echan mano algunos recuerdos Como el caso de las invasiones inglesas Uno de los puntos más altos del espectáculo Pero si yo tuviera que resaltar algo Y con lo que yo me quedo del espectáculo en general Yo me quedo con Soy Alvin el Batero Me parece que esta reivindicación sindical Es estupenda Que el trabajo está muy bien revisado El concepto con el cual se manejaron Para escribir la letra Bueno, es el que todos pensamos de alguna manera Cuando vemos un grupo cualquiera tocando Y vemos al bateo allá atrás A la altura del platillo A la altura de la cara Que no lo deja ver Y el darle la posibilidad además A que el cuarto integrante Que ya está en el fondo Pase al frente Y sea el punto de atención dentro del humor Es un trabajo con 12 cortes Absolutamente dentro de la línea Como les decía al principio De lo que el cuarteto ha propuesto desde siempre Se los recomendamos Desde ese punto de vista Y aunque de alguna manera No compartamos el 90% del trabajo Nos parece muy bueno Digo, no compartimos una parte Que es el trabajo en torno al sexo Que a esta altura Me parece que está siendo como un tanto reiterativo Y ya tenemos Todo lo que hay que hacer ¡Buenantir!